Siente mi ritmo, baila cachondo, dame si fue porque me trae todo loco Dale pa'lante, dale pa'lrás, mueve la nalguita y empieza a girar Música Siente mi ritmo, baila cachondo, dame si fue porque me trae todo loco Dale pa'lante, dale pa'lrás, mueve la nalguita y empieza a girar Dale pa'lante, dale pa'lrás, mueve la nalguita y empieza a girar Música 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 Música